Amigos quiero presentarles esto, miren los cientos de peces, muchos peces, muchos, muchos peces que se acercan cuando les damos de comer, a ver, a ver, cuidado, nada más, aquí hay muchos, muchos peces voy a poner la manita, voy a poner la manita y vean ustedes, pongan la manita, llegan a comer, miren todos llegan a comer, que bonito, están muy en la orilla, no te vayas a comer, muchos, muchos peces ¿cuántos son? ¿más de 100? se volotean, le pongo la mano con alimento, miren, muchos peces, muchos, muchos, muchos peces que padre actividad, este es un pequeño estanque, al parecer es mojarra tilapia, esta mojarra crece bastante, miren como se aglomeran para comer, que bonito, la naturaleza, este pequeño estanque, que precioso, seguimos